migración ya tenemos al experto listo prevenido adelante fernando buenas tardes gracias una vez más por poder compartir aquí informaciones importantes de la migración y de los procesos consulares en nuestro país y el mundo con ser así también sirve para bajar un poco la atención de los problemas nacionales señores vamos también para variar hoy a comentar un poco sobre el reporte de una de las oficinas principales del mundo que se diga esto que es la agenda partners donde evalúa los pasaportes más poderosos del mundo entonces vamos a ver en qué lugar quedó en esta oportunidad porque lo hace cada año a veces dos veces en el año en esta oportunidad el pasaporte de la república dominicana de nuestro país y en este último reiki en la república dominicana mejora seis puestos en relación al año dos mil veintidós primero para que se entienda esto es un índice inverso es decir a una posición más baja mejor el país en este caso que quedó en primer lugar con el pasaporte más poderoso del mundo patrón desplazando japón fue singapur singapur el país en este momento que tiene el pasaporte más poderoso del mundo que le permite acceder con amplias facilidades es decir con visa a la llegada o sin visa le permite acceder a ciento noventa países del mundo el segundo lugar quedaron tres países alemania italia españa el segundo pasaporte más poderoso del mundo que sube en una posición estaban en tercero suben al segundo con ciento ochenta y nueve países japón baja entonces al tercer puesto que duró alrededor de tres años en el primero con unos ciento ochenta y ocho países simplemente para que se entienda esos resultados y se pueda comparar la república dominicana mejoramos en este índice de seis puestos y pasamos del puesto setenta y ocho al puesto setenta y dos para que tengamos una visión un poco de cómo ha evolucionado la república dominicana en el año dos mil seis estábamos en el puesto setenta y uno estuvimos un momento incluso que bajamos al puesto ochenta y ocho eso fue en el dos mil quince y luego comenzamos a subir para decir posiciones y actualmente estamos en el puesto setenta y dos el año pasado estábamos en el puesto setenta y ocho en el dos mil veintidós y en el dos mil veintiuno en el puesto setenta y nueve no es que a través del tiempo nuestro país no haya mejorado el acceso a diferentes países no no solamente eso sino que los otros países también van mejorando para que tenga una idea hace alrededor de unos diez años la república dominicana sólo podía acceder con visa o con algún tipo de facilidad de visado que no que no fuese estampado a unos treinta y cinco países y en este momento cerramos según este análisis con setenta países a los cuales nosotros podemos acceder o sin visa o con visa la llegada o con esta con una solicitud a través de internet y que se emite esa autorización para que usted pueda entrar a ese país y no es una visa es relativamente fácil como siempre vamos a aclarar ese concepto para que la persona lo entienda porque ya en otros comentarios otros programas hemos expresado los errores que lleva a cometer el no el no conocimiento de estas tres categorías sin visa bueno pues sin visa es específicamente usted toma un pasaporte compra un billeto en este caso de nosotros república dominicana compra un billete por internet y usted se presenta al aeropuerto de ese país a migración de ese país inmigración dominicana lo va a dejar salir sin ningún tipo de inconveniente siempre pueden haber otros controles que no necesariamente son de control de visa como sabemos es ningún tipo de inconveniente lo dejarán salir y cuando usted llega a ese país usted tiene el derecho para presentarse directamente migración siempre nunca olvidar lo que es una visa que una visa no autoriza entrar a nadie a ningún país sino que lo que lo autoriza es a presentarse a un puesto de migración de ese país para que el oficial de migración entonces toma la decisión de si lo deja o no entrar siempre importantísimo entender esa definición de visa bueno pues sin visa es eso usted puede sin ningún tipo de inconveniente comprar un billete y no hacer nada ningún otro proceso y presentarse ese país y allá decidirán si lo dejan entrar o no lo dejan entrar y vamos a ver vamos a ver por ejemplo sin visa donde podemos entrar en un país que esté dentro del continente europeo bueno pues podemos entrar en georgia y podemos entrar a la federación rusia en este momento georgia y rusia nosotros podemos entrar sin ningún tipo de visado en el caribe podemos entrar sin ningún tipo de visado a cuba a granada a muncerrat y a trinidad y tobago en este momento trinidad y tobago que antes si no hace hasta mucho no tenía visa para entrar entonces ya podemos entrar a trinidad y tobago sin visa sin ningún tipo de visa desde la república es una gran comunidad es una isla muy progresista trinidad y tobago es sí 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 y muchos dominicanos han viajado a la visión inglesa incluso con contra conducta inglesa si incluso con contrato de trabajo muchos dominicanos bien con cierta frecuencia trinidad y tobago a trabajar en el área de la construcción y demás con su contrato y todo en asia en asia podemos entrar sin visa a la parte china de hong kong recordar ahora que hong kong tiene una situación especial con intento de contexto de de china y a japón que es uno de los países más desarrollados de los pocos países desarrollados del mundo que prácticamente nunca no ha puesto a nosotros visado señores japón prácticamente nunca hemos tenido en los últimos que bueno de mi conocimiento ahora que ya no va cumpliendo algunos añitos japón no exige visa los dominicanos y eso no ha variado también podemos entrar sin visa a malasia hacia cerca de singapur justo a malasia y señores también podemos entrar sin visa a singapur podemos entrar sin visa a cajiquistán que son de esos países que no todos verá conocemos y a uzbekistán que son de las antiguas miembros de la república de unión de la urus de la unión de república socialista soviética soviética vamos a ver en las américas o sea en nuestro continente podemos entrar sin visa 100% libre de visa a brasil a colombia a ecuador al salvador y aquí en este índice aunque está actualizado hay un error porque dice que a guatemala hay un error no está limitado a guatemala después de los convenientes de la sí exacto no cometen como todos los pequeños errores porque esto está actualizado a la semana pasada pero aquí dice que a guatemala entonces no recordar que guatemala tenemos que eliminarlo y por lo tanto entonces en vez de 72 serían 73 aquí nos habla que podemos entrar sin visa guiana que podemos entrar sin visa honduras que podemos entrar sin visa a paraguay que podemos entrar sin visa a perú y luego entonces a una gran cantidad de países de áfrica podemos entrar pero con visa a la llegada y que es la visa a la llegada que usted puede lo mismo no te no tener que hacer ningún proceso de visado y cuando usted llegue o a través de internet a veces dan la adopción cuando usted llega al destino puede allá comprar una visa pagar como si fuese un impuesto que se convierte en una visa que se la estampa de turista aquí podríse podríamos llamarlo así lo que pasa que allá formalmente es una visa o sea le estampan cuando usted paga le estampan el visado en el pasaporte ahí mismo entonces efectivamente es una vamos a decirlo así una visa estampada a la llegada y así entonces hay muchos países como irán como jordania como en el líbano que nosotros tenemos que presentar a la llegada a corea del sur en este caso tiene lo que se llama el eta porque hay muchos dominicanos ahora con principalmente jóvenes que están muy interesados en corea del sur podemos entrar con esta entonces que es eta una autorización electrónica que regularmente se hace a través de internet a través de internet entonces cuando usted no necesita visa simplemente compra el pasaporte y no tendrá ningún tipo de inconveniente y allá evaluará y no tiene que hacer ningún ningún papeleo cuando es visa la llegada puede haber dos alternativas en principio con visa la llegada aquí no deberían poner ningún tipo de inconveniente ni la línea aérea de inmigración y tampoco en el país tampoco debería haber ningún tipo de inconveniente a la llegada sencillamente que cuando usted llegue tiene que hacer una una fila en otra parte del aeropuerto y comprar la visa pero puede en algunas ocasiones porque lo he visto que algunas líneas aéreas igualmente cuando usted está haciendo escala a nivel internacional no reconoce muy bien el tema de la visa la llegada y exigen algún tipo de visado por eso cuando usted vea un país marcado como que necesita visa la llegada dice a una raiva pues recomendamos que usted verifique porque en muchas ocasiones que yo emiten ese tipo de visa por internet también entonces usted puede procesarla por internet y ya desde aquí usted llega con su certificación de que usted tiene su visa la llegada ya aprobada cuando es con esta entonces el proceso es que usted tiene que entrar a la página oficial de ese país que haya creado para esos fines y entonces hacer la solicitud a través a través de esa página y pagar una tasa correspondiente es decir cuando es esta nunca es gratuito siempre hay que pagar cuando ese visa la llegada nunca es gratuito siempre hay que pagar algún tipo de tasa siempre cuando es gratuito de hecho en estos días justo una de los contactos nosotros tenemos en turquía en una de las guías que utilizamos allí en turquía que hemos relacionado siendo nivel de amistad él nos llamó porque había un dominicano que no encontraba que hacer y andaba en el grupo de ella porque justo desde estambul iba a volar a dubai y como era sin visa pues no encontraba que era lo que iba a ser porque luego entonces descubre que no que él necesitaba obligatoriamente una visa entonces hubo que explicarle el proceso que tenía hay que hacer para entrar a los emiratos porque los emiratos si se necesita visa en este caso yo la llamaría una visa eta una visa eta si se necesita una visa electrónica que usted tiene que pagar y solicitar antes de hay una línea que si usted viaja con ellos parece que hay inconveniente con la comunicación con fernando tengo bastante interesante que está tratando me escucha fernando parece que hubo un inconveniente ahí no ya está parece que el problema con el internet fernando me escucha no me escucha no no vamos a la pausa entonces